Gracias. Mis estimados, bienvenidos al curso de Historia. Ustedes me dicen, por favor, si me logran escuchar bien y si me logran observar bien. Por favor. Entonces, ustedes. Buenos días. Sí se escucha y sí se visualiza bien. Bueno, solo vamos a dar un minuto a que den exactamente las 11 con 20 de la mañana para que podamos dar inicio entonces a lo que es nuestro curso de Historia de Guatemala. Vamos a dar solamente un momentito. Buenos días, Teresa. Fíjense que hay algunos que los estoy viendo hasta ahorita. O sea, que no llevan quizás el curso de la mañana conmigo, ¿verdad? Qué bueno que ya se encuentren por aquí. Vamos a dar solamente un minuto para que den las 11 y 20 en punto y podamos dar inicio con nuestro curso de Historia, ¿verdad? Recordemos que hemos venido hablando acerca de todo esto de la época colonial, ¿verdad? Hemos hablado ya en algunas ocasiones. Como la semana pasada hablamos de la organización política y social que tenían estos españoles, ¿verdad? Hemos... Fíjense que no siempre es dependiendo. Es dependiendo qué tipo de clase, ¿verdad? Entonces, al menos en este caso sí este, pero en la mañana no. En la mañana sí tenemos un poquito de interacción. Se hace a través de Meet, ¿verdad? Entonces, no siempre, como le digo, pero sí hay algunos cursos que sí están a través de Meet, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos a nuestro curso de Historia. Estamos en la semana número 10 del régimen de... Bueno, hoy vamos a ver realmente lo que es el fin del régimen colonial y vamos a dar inicio con los albores de la independencia, ¿verdad? Entonces, es aquí donde vamos a hablar hoy un poquito ya para finalizar lo que es exactamente la época colonial, ¿verdad? Entonces, es así como vamos a hablar. Les estaba comentando, ustedes se han de acordar de que el sábado pasado Nosotros hablamos un poquito acerca de lo que era la organización política y social que se manejaba realmente por parte de los españoles, ¿verdad? Entonces, ya que vimos esto, vamos a dar inicio con lo que es el fin, ¿verdad? Vamos a dar inicio con... Tocando el fin ya realmente de esta época colonial. Siempre vamos a ir enfatizando, ¿verdad? Vamos a ir siempre haciendo énfasis en los puntos más importantes. Recordemos que de esto depende su participación activa, depende de que el curso, pues, sea aún con un aprendizaje significativo más profundo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hablando poco a poco. Recordemos que la clase pasada, nosotros hablamos de esa organización política y social de los españoles como tal, ¿verdad? Hablamos también de las nuevas leyes que se hicieron para, pues, proteger, por decirlo así, de una forma a estos indígenas, ¿verdad? Hablamos también del sistema de castas, de cómo es que se fue desarrollando o cómo fue que se fue ampliando este sistema. Hablamos de varias leyes que amparaban y elaboradas por estos frailes. Hablamos de las leyes nuevas, de las leyes de Burgos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de la independencia de los países norteamericanos hasta llegar a la independencia de Guatemala, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos. Qué bueno que ya se encuentre por acá. Vamos a ver qué nos dice Carla. Fíjese que no sé, Carla. En mi caso, como le digo, en la mañana estamos en Meet. Tenemos un poquito de interacción. Ahora el mediodía, pues, sí tenemos en YouTube, ¿verdad? No sé. Usted me dirá a mí. Todos los cursos que usted lleva son en YouTube. En el caso de Historia de Guatemala, sí, solo por este medio hemos dado la clase. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, usted me dirá. Yo la leo con mucho gusto. Vamos entonces a dar inicio. Bienvenidos todos, entonces, a este PIN del régimen colonial y los albores de la independencia. Estamos en la semana número 10 y el código siempre es el SH110, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio de esta manera y entonces voy a iniciar leyendo nuestro objetivo del curso, ¿verdad? Y fíjense que nuestro objetivo del curso es el siguiente, conocer el proceso del PIN del régimen colonial y a los albores de la independencia. Vamos a conocer, vamos a analizar, vamos a reflexionar, ¿verdad? Acerca de este proceso. Ya venimos hablando del proceso de la época colonial desde hace dos sábados, si no estoy mal. Hablamos de cómo es que se ha ido desarrollando esto, de todo el apogeo exactamente de este periodo, ¿verdad? De la colonia. Entonces, hoy le ponemos fin completamente a este periodo de la época de la colonia, ¿verdad? Y es aquí donde empieza prácticamente estos cambios, ¿verdad? Recuerden que la semana pasada hablamos de esos cambios realmente que se querían, ¿verdad? Que era de una, con la llegada de las nuevas leyes, lo que se pretendía era obtener nuevos cambios, ¿verdad? Entonces, recordemos que es así, como se sigue en esta misma línea, que queremos que sean procesos de lucha social, los cuales muestren un cambio completamente radical, ¿verdad? Entonces, ya hablamos un poquito de lo que era prácticamente la invasión, ya hablamos de lo que fue la colonización española, también por otro lado, y vamos a hablar un poquito de estos antecedentes mundiales que se presentan antes de la llegada de la independencia, ¿verdad? Entonces, damos inicio a decir, primero, ¿qué es esto de la independencia, verdad? Estos antecedentes mundiales de los cuales yo les estaba hablando, se presentan... Permítanme aquí, es que solo estoy leyendo. No tenga pena, Carla Michelle, por eso le comentaba yo, ¿verdad? En el caso de historia, sí es por YouTube, en el caso de didática es por mí, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca de la independencia y de sus antecedentes mundiales. Luego de casi 300 años de dominación bajo el yugo de algunas coronas europeas, como España e Inglaterra, muchos de los habitantes de las colonias se vieron motivados e influenciados, tanto por factores internos como por el abuso de poder de parte de sus opresores, así como de la excesiva tributación, la cual recaía solo en unos pocos y el estancamiento económico debido a la rígida estratificación social, ¿verdad? Vamos a dar inicio con esto, vamos a analizar un poquito esta parte que nos dice muchos abusos, ¿verdad? Por parte de las coronas europeas y de las coronas españolas, las coronas españolas, perdón, esta parte que exactamente nos dice aquí, ¿verdad? La excesiva tributación, la cual recaía sobre algunos pocos, ¿verdad? Buenas tardes, Cruz, qué bueno que se encuentre por aquí. Con respecto a esto, ¿qué piensan ustedes? Hemos venido hablando de todos esos privilegios que tenían estos españoles y ahora vamos a conocer de la misma manera se daban estos tratos especiales para los ingleses, ¿verdad? Pero acá nos dice una palabra que dice, debido a estos abusos constantes que se sufrían solo en algunos pocos, ¿verdad? Donde se vieron estancado económico, socialmente, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente era justo que fuera solamente para algunos este estancamiento social? ¿Era justo que solo lo malo recayera sobre algunos y no sobre todos? Ustedes me dirán, ¿verdad? ¿Será que era justo o no era justo? Aparte que ya hemos hablado en infinidad de ocasiones acerca de todos esos maltratos, de todo eso, ¿se acuerdan? Primero hablamos de los indígenas, luego ya hablamos de los esclavos africanos y así vamos uno con otro, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo una línea realmente de todos estos maltratos, de todas estas opresiones, de todos esos abusos, pero aquí dice algo así como de ya cansados, ¿verdad? De estos 300 años de dominación bajo el yugo de los europeos y de los españoles. ¿Creen que era justo que cayera esto sobre algunos o tenía que haber caído sobre todos? Vamos a ver qué piensan ustedes. Vamos a ir leyendo si es que ustedes me pueden ir respondiendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo cómo es que será esto, ¿verdad? Definitivamente no era justo que fuera solo para algunos, sino lo ideal hubiera sido para todos, pero aquí es donde recae y donde empieza, ¿verdad? Esta orden jerárquico y donde empieza este mandato, esta ideología de tanto los españoles como los de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, aquí dice casi 300 años fue de dominación bajo el yugo de estas coronas tanto europeas como españolas, ¿verdad? Entonces, eran demasiados abusos, era exceso realmente de todos estos abusos, ¿verdad? Entonces, es aquí donde hubo un estancamiento económico, ya lo hemos venido hablando acerca de cómo fue que estos indígenas y cómo fue que estos españoles tuvieron el dominio por completo. Ahora vamos a hablar un poquito de estos antecedentes mundiales antes de la llegada de la independencia a los países centroamericanos, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Usted cree que era justo, que era justo totalmente que el castigo, los abusos, los maltratos fueran solamente para algunos o para otros? Porque si usted analiza un poquito, en base a estos abusos, a estos maltratos, nace lo que es realmente esta lucha, ¿verdad?, social, la cual quiere demostrar un cambio, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán, ¿pueden dejar un momentito para quien quiera escribir? Si es que quieren escribir, ¿verdad? Mientras, solo voy a poner... Permítame un segundo. Bueno, entonces, si alguien quiere escribir, lo puede hacer, porque vamos a ir leyendo estos comentarios, ¿verdad? Entonces, estos son algunos antecedentes históricos. Durante estos antecedentes históricos vamos a conocer todo lo que realmente ocurrió también en esto de la colonización de estos países ingleses, ¿verdad? Entonces, dice, en el siglo XVIII a nivel mundial comienzan importantes procesos de lucha social, los cuales de una u otra forma buscaban un cambio dentro de la estructura. Algunas de las causas externas, ¿verdad?, que podemos mencionar que tuvieron, buscaban un cambio dentro de la estructura. Algunas de las causas externas, ¿verdad?, que podemos mencionar que tuvieron gran influencia durante este proceso de la independencia de las colonias americanas. Hay tres en específicos, como lo son la independencia de las trece colonias de Norteamérica, la Revolución Francesa, y la invasión de Napoleón en España, ¿verdad? Aquí no hablamos todavía de esto de la constitución de Cádiz, la cual vamos a ir analizando un poquito también. Fue uno de los acontecimientos también importantes que surgieron exactamente en esa época, ¿verdad?, antes de que nosotros llegáramos a esa independencia como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hablando un poquito de esta independencia de Norteamérica como tal. Fíjense que ahí lo que nosotros actualmente conocemos como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esta comienza realmente por unos inmigrantes puritanos ingleses que venían huyendo realmente de esta persecución de la religión católica, ¿verdad? Ellos realmente llegaron aquí, a lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ¿verdad? Ellos llegan y ellos prácticamente buscan dónde alojarse, ¿verdad?, debido a que están huyendo por esta opresión de la religión que se mantiene en esa época, ¿verdad? Ellos fueron realmente perseguidos, ¿verdad?, y muchos ingleses emigraron, un grupo de ellos, hacia un nuevo, ¿verdad?, un nuevo mundo o América, ¿verdad? La idea realmente era que ellos querían explorar un nuevo lugar y así fue como se fueron poblando cada vez más y más exactamente en este lugar, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se empieza a fundar estas 13 colonias de Norteamérica, ¿verdad? Estamos hablando por parte del otro lado, ¿verdad? Estamos hablando, ya hablamos sobre lo que era la colonización española, ahora estamos hablando de la colonización de los ingleses, ¿por qué? Porque son puntos importantes y son antecedentes mundiales que usted debe de conocer antes de que nosotros lleguemos realmente a esto de la independencia, ¿verdad? Entonces, estas independencias de las 13 colonias de Norteamérica se empiezan, ¿verdad?, a formar en grupos pequeños y es que realmente estas se dan, ¿verdad?, en el siglo XVIII. Fue donde se fue a poblar más y más en la región de Norteamérica y empiezan a agruparse realmente como lo que es una sociedad, ¿verdad?, las cuales tenían cierta independencia entre sí, pero al final dependían siempre de la corona de Inglaterra, ¿verdad? Fíjense que en este caso lo que es Inglaterra realmente ellos no tenían como mucha presencia de autoridad con respecto a esas 13 colonias como tal, pero resulta, ¿verdad?, que como siempre había un pago a los tributos. Cuando ellos empezaron a querer, ¿verdad?, cuando ellos empezaron a elevar estos pagos a los tributos, entonces es aquí donde se da exactamente que estas personas empiezan a molestar, ¿verdad?, porque ya realmente empieza como una cierta obligación de que tienen que pagar más realmente, ¿verdad?, por esos tributos. Entonces es ahí donde empieza todo este problema que ya empiezan este tipo de colonias, ¿verdad?, las 13 colonias que nosotros hablamos de Norteamérica empiezan a querer independizarse, ¿verdad?, ellos se quieren empezar a independizarse, ya que ellos tienen, ¿verdad?, que al inicio están tranquilos, están bien, pero cuando empiezan a elevarles ese costo que les estoy hablando, ¿verdad?, de este pago de tributos que se vuelve aún mayor, entonces ellos realmente sienten la necesidad de querer independizarse y no estar bajo el dominio de nadie, ¿verdad?, entonces es así como se va dando esto de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Entonces aquí esto de las 13 colonias de Norteamérica, ellos buscan emanciparse realmente del poder inglés, ¿verdad?, iniciando realmente lo que es una guerra contra este ejército y la lucha, ¿verdad?, hasta que ellos después de varios meses llegan a un enfrentamiento bastante fuerte, ¿verdad?, logrando entonces ellos así la independencia del 4 de julio de 1776, ¿verdad?, pero vamos a ir hablando un poquito más amplio de esto para que usted lo vaya entendiendo mejor. Pero estos tres puntos específicos que dicen acá, a excepción de esta de la Constitución de Cádiz, que es muy importante y de la cual vamos a hablar, es así como vamos a conocer un poquito de esto, ¿verdad?, que también fue la invasión de estos ingleses, ¿verdad?, entonces es así como vamos a hablar del otro lado de Norteamérica exactamente, ya hablamos de la invasión y de la conquista de los españoles, ahora vamos a hablar un poquito de la invasión y conquista de estos ingleses, ¿verdad?, entonces empezando con la independencia de las 13 colonias que conformaban Norteamérica, luego la Revolución Francesa, y por último el resto de temas que ya les había mencionado. Miren aquí lo que dice, la región más al norte del continente americano en lo que hoy llamamos Estados Unidos de Norteamérica fue colonizado de forma tímida en los inicios de la primera mitad del siglo XVIII. Los migrantes puritanos ingleses venían huyendo de esa persecución totalmente religiosa de la que yo ya les estaba hablando, ¿verdad?, entonces es aquí donde ellos empiezan. Fíjese que, Evelyn, que todo tiene un orden, ¿verdad?, entonces recordemos que esto es bien importante, que nosotros conozcamos estos temas de historia, e incluso ya vamos a empezar, les decía de una mañana, nos quedan bien poquitos fines de semana para poder nosotros conocer de forma general la historia, ¿verdad?, entonces es por eso que estamos hablando hoy exactamente de esa colonización, ¿verdad?, del Norte de América, ¿verdad?, de esos países que fueron colonizados y empezamos primero por lo que son, a lo que nosotros llamamos Estados Unidos, ¿verdad?, entonces dice, muchos ingleses se emigraron, un buen grupo de ellos lo hizo hacia el Nuevo Mundo o América, o no con la intención de explotar, realmente ellos no venían con esa intención, ¿verdad?, como los españoles que al final terminaron haciéndolo, sino que estos solamente venían a, pues, a librarse, ¿verdad?, a poder protegerse de estas personas que los perseguían. Entonces dice, no con la intención de explotar los territorios y a sus habitantes, sino con el ánimo de encontrar un lugar seguro para no ser objeto de la persecución antes referidas. Entonces, vuelvo y repito, a la llegada de este grupo empezaron a llegar muchos más, los cuales realmente formaron esas 13 colonias que les hablé al inicio. Estas 13 colonias fueron realmente independientes entre ellas, pero luego de esto ellos realmente ya empezaron a, pues, a ser colonizados como tal, ¿verdad? Entonces, al darse cuenta que este precio de este tributo empezó a subir, ellos querían realmente ya no estar bajo este mando, entonces es ahí donde se inicia este movimiento que ellos quieren realmente la independencia, ¿verdad? Entonces, como lo dice, los problemas fueron los impuestos, ¿verdad?, que Inglaterra empezó a elevar por el pago específicamente de la producción de texto, generó grandes molestias en estos colonos, pues, la base de la economía de las colonias en su mayor dependencia de este producto. Esto fue lo detonante para esas 13 colonias de Norteamérica que buscaban enmasiparse del poder inglés. Iniciando la guerra contra el ejército, la lucha se inicia en 1775 y tras un duro enfrentamiento que abarcó varios meses, logran finalmente la declaración de la independencia el 4 de julio de 1776. Con este acontecimiento da inicio en la historia de los actuales Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que aquí es donde se inicia la mayoría, donde se inicia ese movimiento realmente de la independencia, ¿verdad? Empezamos con Estados Unidos y luego sucesivamente se fueron incorporando otros países a este movimiento, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros nos damos cuenta que empiezan ya a independizarse, en este caso, este país exactamente, no quería verse bajo la esclavitud ni bajo el mando de nadie, ¿verdad? Aunque al final de esta presentación yo realmente les voy a hacer una pregunta a ustedes, puesto que vamos a llegar hasta el tema de la independencia de Guatemala como tal, ¿verdad? Entonces, estas 13 colonias de las que nos habla exactamente aquí se refiere entre algunos a Massachusetts, a Nueva York, a Pennsylvania, a Nueva Jersey, también a Carolina del Norte, a Carolina del Sur y a Georgia, ¿verdad? Entonces, aquí es realmente donde nosotros vemos esas 13 colonias, cómo es que empiezan a formarse y a independizarse, ¿verdad? Entonces, empezamos nosotros dando paso con esta independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Y es que aquí también hay un dato bien importante y es que España realmente ayuda a estos ciudadanos de las 13 colonias, ¿verdad? A que ellos puedan librar esa lucha con armas y con algunas municiones, ¿verdad? Entonces, debido a esto también, por otro lado, Francia está haciendo realmente lo que es una revolución y es aquí donde realmente surge, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos como la revolución francesa. Recordemos que en Europa, desde su consolidación de las coronas, ¿verdad? Inicia lo que es el absolutismo. También ahí hay mucho orden jerárquico, en donde hay algunos que tienen, por ende, mucha preferencia, ¿verdad? Entonces, realmente ellos trabajan muy poco y ganan, mientras que también ahí existe lo que es un pueblo como tal, ¿verdad? O estado que es denominado el tercer estado que es conformado por los campesinos, quienes trabajaban en las tierras, los artesanos y los jornaleros, ¿verdad? Entonces, es aquí como vemos un dato también importante antes de esta independencia, ¿verdad? Es la revolución francesa. ¿Y qué es exactamente esta revolución francesa? Este es un periodo de gran agitación social y político en Francia. Fue testigo del colapso de la monarquía, del establecimiento de la primera república francesa y culminó con el ascenso de Napoleón Bonaparte y el comienzo de la era napoleónica. En Europa, desde la consolidación de las coronas en los siglos XV y XVI, comienza a generarse un sistema de gobierno denominado absolutismo, en el cual la figura principal era el rey o el monarca, el cual concentraba todo el poder en sí mismo, es decir, no había división de poderes. El rey gobernaba con plenitud de mando, él legislaba o creaba totalmente estas leyes, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nos damos cuenta y estamos estudiando, por decirles, un paseo antes de llegar a esto que es realmente la independización, ¿verdad? También en esto de la revolución francesa, ¿verdad? En Francia estaba dirigiendo lo que era el rey Luis XVI de Francia, que él era apodado el Sol, ¿verdad? Entonces, él, vamos a ir cambiando para que ustedes tengan un poquito más de... Vamos juntos conectando con lo que yo estoy diciendo y con lo que vemos, ¿verdad? Dice aquí en Francia, este sistema de gobierno llegó a tal extremo que se utilizó para subyugar a la población generando clases sociales muy marcadas o divididas. Por un lado, la corte y el clero, que era la clase privilegiada, quienes se beneficiaban de todo, era lo que yo les acababa de decir, ellos no trabajaban o ejercían muy pocas funciones. Generalmente, de mando no pagaban impuestos y excluían al resto de poblaciones, quienes únicamente se aprovechaban. Como nosotros podemos ver en pantalla, tenemos una pirámide en donde aquí nos muestra exactamente quién era el que tenía el poder, como tal era el rey, el monarca, quien hacía las leyes, quienes tenía el mando sobre todos. Luego continúa el clero, que era parte de estos sacerdotes, ¿verdad? Obispos, presbíteros, y también en esta exactamente el clero habían unos diálogos. Luego abajo tenemos los nobles, que eran menos favorecidos, igual que la burguesía de campesinos, ¿verdad? Como dicen, la base de la estructura social se encontraban los menos privilegiados. El pueblo o el estado llano, también denominado tercer estado, era conformado por los campesinos. Quienes trabajaban la tierra, ahí se encontraban exactamente en este peldaño de esa torre, encontrábamos los que eran los artesanos y los fornaleros como tal, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros vamos conociendo un poquito más acerca de esta revolución francesa. ¿Qué eran sí? Al inicio estamos conociendo cómo era esta vida, cómo era Francia, cómo era que se daba esta evolución, ¿verdad? Por otro lado, nosotros también tenemos que, en ese entonces, el rey Luis, perdón, ahí está junto, el rey Luis de Francia, también era apodado el rey del sol. Y era quien dijo la icónica frase, el estado soy yo. ¿Qué quiere decir con el estado soy yo? ¿Qué piensan ustedes de esta parte? ¿Qué quiere decir el estado soy yo? Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? El estado soy yo, que alguien me lo pueda decir. ¿Qué piensan ustedes con esta icónica frase que dijo el rey Luis, que el estado soy yo? Yo le doy este espacio de dos minutos, tres minutos, para que ustedes puedan escribir, ¿verdad? Recuérdense que esto es un proceso que estamos viendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué quiere decir eso del estado soy yo. ¿Qué piensan ustedes realmente que es esto? Vamos a ver, que alguien me pueda decir qué piensa por esta frase. El estado soy yo. Vamos a ver, vamos a ir a dar dos minutos, tres minutos, para que ustedes me puedan decir, ¿verdad? 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 Gracias, César. Exactamente, César, nos dice nadie antes que él tenía autoridad. Sí, imagínense cómo era este rey que realmente él sí se tomaba muy en serio esto que el estado es él. ¿Qué más quiere decir? Que me escriban de dos a tres personas que, ¿qué significa eso? El estado soy yo. ¿Qué significan? Que primero está nuestra opinión pública que no es necesaria el país, sino la persona que lo conforme. Él decía, el estado soy yo y nadie más. Yo tengo la última palabra, yo soy quien decida, yo soy quien da el poder. ¿Qué opinan ustedes? Esto en alusión al poder ilimitado, ¿verdad? Que él tenía sobre estos franceses. Por eso él decía, el estado soy yo. Fíjese que sí, pero aquí hacía la excepción. Como ya lo vimos en la gráfica anterior o en la pirámide anterior, habían ciertos privilegios, ¿verdad? Entonces, no todos como tal, sino que sí, había la mayoría de ciudadanos, sí, pero estamos hablando de los más bajos, ¿verdad? En el caso de los más altos, no. Pero dice aquí, con el transcurrir de los años en Francia y el resto de coronas europeas, la situación y marcadas diferencias entre la aristocracia y el tercer estado fue tomándose en más extensa debido a la desigualdad. Existente, sumando a ello, el pueblo fue influenciado por las ideas de la ilustración, perdón, que es un movimiento cultural que inició, ¿verdad? O una corriente cultural e intercultural que valoraba el uso de la razón, de la observación y del análisis como tal, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros vemos que realmente esta ilustración lo que quiere también son cambios, ¿verdad? Cambios a la cultura y a la sociedad que era realmente esta se vio en el siglo XVIII que también fue conocido como el siglo realmente de las luces, ¿verdad? Entonces, es esto lo que ocurre en Francia, sigue habiendo aquel dominio, sigue existiendo aquí también, por ende, sigue existiendo aquel dominio, aquel mando, aquel de las personas que estaban hasta el último peldaño no tenían ni voz ni bruto, ¿verdad? Entonces, aquí es como conocemos de forma breve, recordemos que esto de la revolución francesa como tal es bastante amplia, ¿verdad? Pero aquí, en este curso el día de hoy para dar ya término y fin al régimen colonial, tenemos que ir hablando un poquito de cada cosa que constituye antes de llegar a ese, realmente a esta independencia, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros leemos, ¿verdad? Que esto fue lo que dijo el rey de Francia llamado Luis que era apodado el rey del sol. Entonces, vamos realmente a continuar como dice en esta, pues, en esta etapa exactamente de Francia las personas que tenían como más, como un nivel más alto en la jerarquía ellos sí trabajaban, pero realmente trabajaban casi nada, ¿verdad? Sino que era realmente que ellos recibían por tal razón lo que tenían que recibir, ¿verdad? Pero ellos no hacían mayor cosa, los explotados realmente eran los últimos que conformaban este peldaño, ¿verdad? Este peldaño de esta imagen que yo les mostré. Todo esto como tal, ¿verdad? En esto de la revolución francesa hay datos sumamente importantes que podríamos mencionar, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar un poquito que todo esto que nosotros estamos hablando aquí desencadenó, todo esto desencadenó el descontento generalizado de la población, ¿verdad? Quienes el 14 de julio de 1789 se alzaron en armas y tomaron la cárcel de la pastilla, la cual era un ícono del poder absolutista debido a que en ellas se encontraban presos los enemigos políticos del Gerardo. El pueblo se amotinó en contra de los guardias y liberaron por medio de armas a los presos políticos y luego incendiaron dicho recinto. Este acontecimiento fue el que marcó el inicio del proceso histórico llamado Revolución Francesa, el cual se llevó a cabo en cuatro etapas principales. Pero mientras que nosotros damos eso un ojo o mientras que nosotros vemos realmente que es una asamblea nacional, que son esas etapas principales de las que nos está hablando esta Revolución Francesa es ¿qué opinan ustedes? ¿Estuvo bien que este pueblo se amotinara y liberara realmente a estos presos? ¿Qué opinan ustedes? Gracias Evelyn por decirnos fue dicho por el rey Luis XV que su voluntad es ser su rey. Usted me dirá. Vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente esta fue una buena acción que el pueblo se amotinara en contra de los guardias y liberara por medio de armas a estos presos políticos? ¿Qué opinan luego incendiaron dicho recinto este aconecimiento que marcó el inicio del proceso histórico? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos pueden decir ustedes. ¿Ustedes piensan que fue una buena acción que no lo fue? ¿Qué quieren decir ustedes? Vamos a dar dos minutos para que ustedes me puedan decir. Este amotinamiento sin duda alguna era la respuesta ya a tantas represalias a tanta oposición más que toda esta oposición que se mantenían más que toda esta presión a esta presión que mantenían estas personas. Entonces dice el pueblo se amotinó en contra de los guardias y liberaron por medio de armas a los presos políticos luego incendiaron dicho recinto ¿verdad? Entonces es aquí donde se marca este proceso histórico llamado revolución francesa. ¿Qué opinan ustedes? Mientras ustedes opinan yo voy a dar un minuto más para quien quiera opinar ¿verdad? Recordemos que estamos solamente estudiando un paso ¿verdad? Estamos estudiando dando un paseo por todo esto que ocurrió antes de llegar como tal a lo que nosotros conocemos como la independencia ¿verdad? estamos hablando de estos países del norte de América ¿verdad? Entonces estamos hablando también de acontecimientos como ya lo hablamos al inicio de la independencia de las trece colonias ahora vamos con lo que es la revolución francesa. Dice Ronnie sí porque el poder de gobernar no debe ser exclusivo al de una sola persona. Gracias Ronnie por su aporte entonces ven como es que aquí ya está surgiendo esto de de los liberales de los cuales vamos a hablar pero ya empieza la gente a liberarse ¿verdad? Ya empieza realmente la gente a querer luchar por eso por no vivir bajo una esclavitud bajo un mando ¿verdad? Entonces es aquí donde se lleva a cabo estas cuatro etapas principales de lo que nosotros conocemos como la revolución francesa como tal ¿verdad? Primero en esta revolución francesa nosotros tenemos lo que es la primera etapa de estas que es la asamblea nacional ¿verdad? Esta está declarada esta declaración está compuesta por tan solo 17 artículos fue elaborada por el pueblo francés como necesidad de reconocer la dignidad e igualdad de todos los seres humanos reconociendo su dignidad y su valor frente a todos entonces después de terminar de explicar esto les voy a hacer una pregunta a ustedes para que ustedes me digan qué opinan vamos a ver dice la asamblea legislativa en la segunda etapa conocida como asamblea legislativa hay amparados en la declaración de están amparados en los en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se crean los primeros partidos políticos los cuales fueron concebidos como un medio de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones ojo aquí porque aquí ya estaban tomando en cuenta realmente a estos ciudadanos verdad ya le estaban cediendo estos derechos a las personas aquí habla de hombres pero hablamos de en sí del ser humano como tal verdad entonces aquí con esta asamblea y con esta revolución francesa ya empezamos a obtener ese derecho que por ley nos corresponde como personas verdad entonces también se crea esta convención esta etapa se llama convención en el tercer periodo llamando la convención por los reyes Luis dieciséis y María Antonieta perdón aquí se me pegó un poquito pero yo se los mando bien serán guillotinados verdad en ese entonces esta convención es cuando ya son ellos guillotinados debido a que intentaron fugarse en el encierro en el palacio de las turnerias luego son enjuiciados y condenados a muerte por traición con este acto se da por concluido el régimen monárquico en Francia se dan cuenta en esta parte ya de la convención entonces ya no querían más verdad ya no querían más mandato y estas dos personas pues quieren darse a la fuga después de todo el sufrimiento que también se vivió en esta revolución verdad el directorio finalmente en la cuarta etapa llamada al directorio se redacta una nueva constitución aparecen en cena Napoleón aparte recordemos que él era francés quien en 1799 da un golpe de estado con el cual asciende ojo aquí porque aquí entramos con Napoleón realmente él asciende verdad al poder y se hace llamar el primer cónsul de la república luego logra que se le otorgue el título de emperador dando con ello el fin a la revolución verdad entonces es aquí donde nos damos cuenta que ya se introduce como tal Napoleón o Naparte ven como es que estamos en esta línea realmente pero lo estamos haciendo de la forma más sencilla y concreta posible para que usted pueda comprender mejor pero hay una pregunta que a mí me surgió en base a esta explicación y yo quisiera que usted me la diga usted opina que para que entonces nuestros bueno recuerde que uno tiene ya voz y voto pero usted que opina de esto de hacer una revolución para que ya fuera realmente tomado en cuenta esto de darle los derechos a todas las personas y a todos a todos los ciudadanos opina usted que fue buena idea hacer esto de la revolución ¿qué opina usted qué otra forma se hubiera podido hacer de qué otra forma se hubiera podido hacer vamos a ver dice aquí Evelyn ya empiezan a abrir los ojos para pelear por sus derechos sí aquí es donde ya empezamos nosotros a ver todo eso ¿verdad? de hecho recuérdense que a partir de las 13 colonias ellos empezaron a decir queremos ser independientes no queremos estar bajo el mando de nadie no queremos estar bajo el mando de nadie y ahora por el otro lado en Norteamérica también empiezan a decir con esta revolución francesa ya no queremos que nadie nos gobierne como lo está haciendo ¿verdad? no queremos realmente que el rey tenga como dice el poder realmente de todo ¿verdad? entonces como dice Evelyn ellos ya empiezan a abrir los ojos realmente y a pelear por completo por sus derechos ¿verdad? entonces yo les decía a ustedes la pregunta es si ustedes piensan que para que es para que nuestros derechos se escuchen ¿era necesario una revolución? ustedes me dirán vamos a ver uno un minuto más para que alguien si gusta pueda escribir y si no yo continúe ¿verdad? por otro lado también se da lo que son unas reformas borbónicas ¿verdad? ¿qué es esto? de las reformas borbónicas bueno mientras que Francia tenía lugar los hechos anteriormente descritos en España las últimas tres décadas del siglo dieciocho se vive una serie de cambios ojo con esto porque dice bueno en Francia se forma una revolución se empiezan a escuchar ya las personas los ciudadanos se empiezan a validar esos derechos que ellos empiezan a tener ¿verdad? entonces en España en las últimas tres décadas del siglo dieciocho se vive una serie de cambios políticos económicos religiosos y culturales originados de estas reformas borbónicas que realmente se dieron ¿verdad? entonces es aquí donde nosotros vemos cómo es que vamos cómo es que va evolucionando esta ¿verdad? cómo es que va realmente evolucionando esto a partir también por un lado lo que era la revolución francesa y por otro lado estamos hablando realmente de España ¿verdad? de todos esos cambios ¿verdad? de esta casa borbónica ¿verdad? entonces vamos a ir hablando de esto poco a poco para que usted vaya comprendiendo mejor dice se vive una serie de cambios políticos económicos religiosos y culturales originados de estas reformas borbónicas impuestas por la casa del borbón que asumieron el poder de España al principio de este siglo pero hay hasta finales de esta centuria en que tiene lugar de estos importantes cambios influenciados principalmente por la ilustración ¿verdad? recuerdan que la ilustración hablábamos que la ilustración quiere cambios culturales cambios es un movimiento realmente ¿verdad? que quiere como tal cambios en la cultura como tal ¿verdad? entonces es aquí donde nosotros nos damos cuenta dice estos cambios empiezan a ser influenciados principalmente por la ilustración los cuales podemos agrupar en políticas administrativas religiosas culturales y económicos ¿verdad? entonces es aquí donde se empieza a dar toda esa evolución y todos esos cambios de los cuales vamos a ir a hablar ¿verdad? surgen los virreinatos nuevamente de Nueva Granada en 1717 y el Río de la Plata ambos pertenecían al virreinato del Perú y por este hecho se separan completamente ¿verdad? cada virreinato se divide en intendencias a cargo aquí miren de un gobernador ¿se acuerdan que hablábamos de un virreinato al inicio? pero ahora ya gobierna ya está a cargo de un gobernador también se crearon las capitanías de Venezuela y Cuba ambas en 1777 y la de Chile fue un año después estas fueron creadas con la idea de fortalecer la defensa española frente a otros países que querían invadir y atacar las colonias perdón las colonias de España en América España diera la orden de expulsar a la orden jesuita de todos sus dominios tanto en la península como en las colonias de América haciendo más evidente sus intenciones en materia religiosa como tal acuérdense que los jesuitas era una orden de sacerdotes como tal en cuanto a lo cultural se propició la creación de escuelas de arte tanto en España como en América ¿verdad? entonces es ahí con respecto a estas reformas borbónicas que vienen a cambiar por completo lo que ya estaba establecido entonces es aquí donde se empieza a dar estos cambios que son tan notorios ¿verdad? también en materia económica como tal hubo más reformas que permitió el comercio ¿verdad? más fluido y no tan monopolizado como hasta en ese entonces ¿verdad? vamos a seguir leyendo lo que dicen nuestras diapositivas luego ya viene una constitución de Cádiz fíjese que esta es bien importante porque esta constitución de Cádiz realmente ¿verdad? representó una gran influencia en América ¿verdad? esta fue como consecuencia de la invasión francesa en España ¿verdad? entonces aquí a los franceses en España llegan los representantes de la corona y de las colonias en América se reúnen en la ciudad de Cádiz planeando cómo restaurar el orden político y social causado por la invasión y la inestabilidad que se debía en ese entonces dando origen entonces a esta constitución de Cádiz ¿verdad? que este es un ordenamiento jurídico de gran importancia ¿verdad? aquí en esta ley es bueno voy a terminar diciendo es un ordenamiento jurídico de gran importancia pero realmente este fue de poca vigencia ya que solamente se rige de 1812 a 1814 durante su uso se hacen importantes cambios y modificaciones al orden tanto político como social ¿verdad? el cambio más significativo es que se instituyó una monarquía constitucional ¿verdad? entre estos también empiezan los gobiernos de estado vamos a leerlo aquí para que ustedes puedan ir viendo lo que yo les estoy diciendo dice el cambio el cambio más significativo es que se se instituyó una monarquía constitucional esto quiere decir que se deja a un lado las ideas de lo antiguo régimen y se apuesta por darle participación a otros por primera vez se instituye la división de poderes del gobierno español ¿ven aquí cómo vamos avanzando? se da base completa a la democracia ¿ven cómo vamos avanzando? luego por otro lado nos dicen aquí el poder ejecutivo aquí empieza a existir un poder el poder ejecutivo estaría al mando del rey y de sus ministros el legislativo en las cortes y para el poder judicial se instituyen tribunales que administraban justicia ¿qué era lo que nos dice esta constitución de Cádiz? bueno esta constitución de Cádiz nos dice tiene que existir una igualdad ante la ley que consagre completamente la libertad de expresión ¿cómo lo ven ustedes aquí? una igualdad ante la ley que consagre la libertad de expresión vamos a ver ¿qué me dicen ustedes con respecto a esto? bueno fíjense que aquí no había leído pero hasta ahorita lo voy a leer más vale tarde que nunca Evelyn nos dice que sí porque ellos no dieron otra opción hacer una revolución hacer valer nuestros derechos es por eso que ojo con esto tenemos que aprender a hablar ¿verdad? hacer partícipes y poder dar nuestras opiniones porque debido a que todos se quedaban callados existía esta esclavitud este este dominio completo ¿verdad? hasta que dicen ya no más ¿verdad? aquí Ronnie Antonio nos dice Pedro Alvisuri dijo Campos perdón Pedro Alvisuri Campos dijo cuando la tiranía es la ley la revolución es orden ¿verdad? entonces es aquí donde tomamos nosotros en cuenta todo esto gracias a los que participan constantemente y hacen de este curso algo más significativo sé y estoy consciente que la historia es muy amplia y lo dije desde el día número uno pero la idea es que usted vaya tomando la idea de lo que se le quiere enseñar ¿verdad? de estos contenidos tan valiosos que tenemos que saber porque recuérdese que usted también lleva algo cultural ¿verdad? entonces todos tenemos que saber un poquito de cultura un poquito de historia un poquito de cada cosa ¿verdad? entonces ¿qué piensa usted de esto? de esta igualdad ante la ley que se consagra la libertad de expresión con esta constitución de Cádiz entonces ya empieza a existir esto miren la consagración de la libertad de expresión vamos a ver qué opinan ustedes pónganmelo ahí tenemos dos minutos voy a darles dos minutos y voy a ir leyendo conforme ustedes escriben para ir teniendo una secuencia ¿verdad? vamos a ver qué me pueden ir colocando por otro lado empezamos entonces ya a evolucionar y tomando al ser humano como tal dándole la importancia que merece ¿verdad? consagrando la libre expresión ya se permitió entonces el comercio libre entre España y las colonias se eliminaron esos frenos comerciales que antes existían ¿verdad? y fue la creación del voto ven hasta dónde realmente esto empezó a a realmente a hacerse ¿verdad? más amplio ya entonces ya se empezó aparte de la libre expresión realmente esto de llamar el voto ¿verdad? entonces es aquí como nos damos cuenta cómo es que se va desarrollando realmente esto cómo es que que vamos evolucionando ¿verdad? obviamente para bien vamos a ver aquí mientras ustedes me contestan vamos ya entonces a dar inicio a estos movimientos pre-independentistas ¿verdad? en América por completo se vive el reflejo de esta inestabilidad política del viejo mundo sumándole a ello las condiciones de desigualdad la explotación surgidas de la época colonial en este orden las ideas en el suceden en él suceden en las colonias muestras palpables desde el contento con el sistema por un lado las condiciones no eran realmente las mismas ni entre los propios españoles pues había una marcada diferencia entre los peninsulares y los criodos ¿recuerdan que ya habíamos hablado de esto? estos últimos reclamaban mayor participación en la vida política de su patria es de esta manera como el conglomerado comienza a cuestionar las relaciones de poder por parte de la corona española poco a poco comienza a materializarse este descontento y surge la idea de rebelarse contra el poder ¿verdad? entonces recordemos un poquito la inestabilidad que se vivió realmente en América ¿verdad? acordémonos también de este punto importante de los peninsulares y de los criodos ¿verdad? recuérdense que los peninsulares como habíamos hablado en el principio eran estos blancos como tal ¿verdad? si ustedes se recuerdan y hacen un poquito de memoria no sé si hay alguien más que quiera escribir acerca de lo que vamos viendo ¿verdad? entonces acuérdense ¿verdad? que también estábamos hablando nosotros de estos peninsulares que habían nacido totalmente en España mientras que estos criollos habían nacido en el continente americano entonces había esa disputa y ellos querían realmente pertenecer aparte de este poder ¿verdad? de este poder entonces empieza un conglomerado como tal ¿verdad? ah permítanme aquí bueno empieza un conglomerado como tal ¿verdad? entonces es aquí donde surge un totalmente descontento ¿verdad? porque ellos ya quieren realmente también formar parte de eso ¿verdad? entonces empieza a rebelarse en contra del poder ¿verdad? aquí por otro lado tenemos la capitanía es influenciada directamente por el proceso de independencia de México en contra de las autoridades virreinales el cual había iniciado en 1810 con los movimientos liderados por el jura Miguel de Hidalgo y el emblemático grito de Dolores ¿verdad? y va a concluir luego de muchas jornadas y muchas luchas después en 1821 vamos a llegar al punto exacto y dice en la capitanía general de Guatemala comienzan a hacerse palpables estos malestares y descontentos perdón de la población recién iniciada en la segunda década de 1800 cuando en el año 1811 en la provincia de San Salvador un grupo de personas se subleva entre ellos José Matías Delgado ellos se amotinan en contra de las autoridades debido al descontento por el encarcelamiento del sacerdote Manuel Aguilar en Guatemala ¿verdad? entonces es aquí donde ya la población ya no quiere más mando ya la población quiere ser un poco más independiente ¿verdad? entonces viene aquí y llegamos entonces nosotros a la firma exactamente de la independencia ¿verdad? de estos países ¿verdad? entonces es aquí donde vamos solo a centrarnos en Guatemala ¿verdad? para que nosotros podamos tener mejor conocimiento exactamente de lo que estamos hablando ya hablamos de estos datos mundiales que nos están ayudando a ver cómo fue que se empezó ya cómo fue que empezó esa revolución ¿verdad? entonces es aquí donde se empieza a hablar de lleno de todo esto ¿verdad? entonces es aquí donde vamos a ir leyendo poco a poco cómo es que surge esto ¿verdad? cómo es que surge realmente esta parte ¿verdad? de la independencia de Guatemala que es realmente el punto al que nosotros queríamos llegar pero no se puede llegar sin antes haber estudiado un poquito lo que sucedió ¿verdad? entonces como tal lo dice esta diapositiva fue la firma del acta de independencia de Guatemala y si yo le digo a usted ¿quién fue el que firmó el acta de la independencia de Guatemala? ¿qué me diría usted? ¿qué me diría usted? ¿quién fue el elegido? vamos a leer un poquito lo que dice aquí dice Guatemala comenzó a cuestionarse la necesidad de separarse de las autoridades completamente españolas no por el ideal de libertad e igual promulgado por los partidarios ilustrados sino por protección a sus propios intereses por tal razón la influyente familia Aicinena propone el plan pacífico de independencia en el cual fue redactado en agosto de 1821 ¿verdad? y que sirvió como referente para la posterior acta de independencia ¿verdad? entonces es aquí donde nosotros nos damos cuenta que entonces Guatemala ya empieza a pensar en ser un país totalmente independiente ¿verdad? es aquí donde nosotros notamos esa parte de la historia ¿verdad? ¿qué opinan ustedes? vamos a ver ¿qué opinan ustedes realmente ¿verdad? recuérdense que esta familia Aicinena como tal dominaba la vida social y comercial de toda la colonia ¿verdad? ellos fueron los promotores del establecimiento en Guatemala y del consulado del comercio como tal ¿verdad? que dominaba y controlaba vamos a ver aquí ¿qué opina usted de esto? ¿verdad? Guatemala entonces dice queremos ya ser independientes queremos ver la queremos ser independientes por completo ¿verdad? dice por tal razón la familia influyente Aicinena propone el plan pacífico de independencia en el cual fue redactado en agosto de 1821 y que sirvió como referente para la posterior para la posterior acta de independencia este fue redactado por Juan José Aicinena y su hermano Mariano de Aicinena Pedro Molina Mario Beltranena y José Francisco Barrundia este grupo definitivamente no buscaba mejorar las condiciones de la población como tal mucho menos crear una sociedad más igualitaria las intenciones reales era perturbar perpetuar perdón su poder como tal ¿verdad? entonces es aquí donde nosotros nos damos cuenta cómo es que surge esta firma de independencia ¿verdad? por estas personas que exactamente eran 13 personas también las que iban a firmar esto pero ellos realmente no buscaban una igualdad como tal ¿verdad? entonces si ustedes se dan cuenta este orden jerárquico ha venido desde siempre ¿verdad? pero ahora sí podemos decir nosotros este orden jerárquico ha venido como tal desde el tiempo de los españoles ¿verdad? entonces es aquí donde nosotros nos damos cuenta realmente ¿verdad? de cómo es que esto fue evolucionando como tal pero vamos a ver realmente vamos a ver qué otra diapositiva tenemos aquí ¿cuándo fue que se firmó esta acta de independencia como tal? ¿verdad? dice aquí la mañana del 15 de septiembre de 1821 fecha en la cual se convocó a una reunión dentro del Real Palacio en la cual habrían representantes de los principales sectores de la población y de las provincias como autoridades civiles eclesiásticas y militares se discutió sobre la separación de la Capitanía General de Guatemala entonces integrada por las provincias de Chiapas El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica del poder completamente español de total de 53 asistentes muchos abandonaron la reunión inclusive el obispo de Guatemala Ramón Casaus y Torres pues no compartían realmente ese plan ¿verdad? esa separación de la Capitanía General como tal pero era y era completamente necesario ¿verdad? entonces dice aquí finalmente solo 13 de los convocados firmaron esa acta en dicho escrito se designaba en el poder a Babino Cainza quien ya era jefe político de la Capitanía a continuar ejerciendo el mandato asesorado de un grupo de personas para decidir el rumbo de los emancipados así como convocar a un congreso en 1822 con el ánimo de darle una mejor estructura a la nación a la naciente nación ¿verdad? entonces es así como se da realmente este proceso de independencia ¿verdad? en los países de Centroamérica y sobre todo en Guatemala pero aquí viene una pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes antes de llegar a la pregunta de estudio y es ¿ustedes creen realmente que existe una Guatemala independiente? ¿creen ustedes que Guatemala es un país realmente independiente? gracias a quien dice José Cecilio del Valle gracias Evelyn sí fue él el que firmó José Cecilio del Valle ¿verdad? vamos a ver qué piensan ustedes recuérdense que después de esta firma del acta de independencia que se buscaba según la idea principal era una igualdad según la idea principal era que se dieran cambios en la estructura política y social y que realmente el mandato pues no fuera cualquier persona que pudiera ser considerada para esto ¿ustedes creen que ha habido un cambio de igualdad realmente en la sociedad después de esta firma de la independencia? quisiera leerlos ¿ustedes creen que realmente el acta de la independencia sí nos sirvió para ser un país completamente independiente? yo quisiera escucharlos ¿qué opinan ustedes? ¿somos realmente independientes creen que esta firma de la independencia sí realmente nos sirvió para que hubiera igualdad para que los derechos fueran los mismos para que seamos un país con libertad como lo dice vamos a ver ¿qué dicen ustedes? ¿creen que realmente somos un país independiente o somos un país que depende definitivamente del comercio de otros países somos un país donde se da la igualdad somos un país donde realmente hay una los derechos son iguales para todos quisiera que ustedes me contesten y decirles informarles de una vez el próximo fin de semana entonces ya iniciamos exactamente con otro tema Evelyn y aquí es donde damos nosotros fin a esto de la época colonial que es bastante extensa y así iniciamos con esto de la independencia ¿verdad? entonces yo quisiera que alguien me diga a mí en estos momentos si usted considera que Guatemala es un país independiente que realmente el acta de independencia cambió muchas cosas y puso y puso los mismos derechos y puso los mismos derechos para todos quedan unos cuantos minutos puedo esperar un poquito para quien quiera responder me responda a través de este chat y me coloque que usted cree como tal mientras yo tenía un video preparado que era la independencia realmente de Guatemala para que usted lo vea y así poder ir finalizando con nuestro tema pero antes de colocarlo vamos a poner realmente a pensar un poquito ¿será que Guatemala es un país independiente? ¿será que los derechos son los mismos para todos? ustedes me dirán como tal ¿verdad? ¿qué cree usted? ¿qué considera usted? vamos a ver ¿qué opinan? vamos a ver ¿qué opinan ustedes? mientras ustedes opinan yo paso a las cinco preguntas de estudio mientras que ustedes responden ¿verdad? por último tenemos las preguntas para estudio y las preguntas son ¿qué es la revolución francesa? creo que usted hoy ya lo tiene más claro ¿qué es esa revolución francesa? ¿verdad? ¿qué son esas reformas borbónicas de las que nosotros hablamos? ¿qué papel tuvo Napoleón Bonaparte en todo esto? ¿quién firmó el acta de independencia de Guatemala por supuesto? ¿cuáles son los principios de la revolución francesa? hablamos de cuatro acuérdense hablamos de dos asambleas de un directivo es cuestión que usted lo busque en estas diapositivas ¿verdad? entonces es así como nosotros vamos finalizando exactamente este tema del régimen colonial ¿verdad? entonces aquí es donde damos fin a esto y ya vamos a ir iniciando con algunos gobiernos a partir de la próxima semana ¿verdad? entonces yo quisiera escucharlos bueno leerlos yo quisiera leerlos para que ustedes me digan ¿qué? ¿qué? ¿ustedes creen que Guatemala es un país totalmente independiente como lo que se firma en esa acta realmente de independencia donde los derechos son iguales? díganme ¿qué opinan ustedes? vamos a ver ¿qué opinan ustedes de esto? vamos a ver ¿qué opinan ustedes de esto realmente? ¿será que Guatemala es un país como dice libre soberano e independiente? dice Nancy Nancy que bueno verla yo creo que también la tengo en mi grupo de la mañana pero no recuerdo haberla visto ahí usted me dirá que recuerdo que no pero usted me irá y tiene razón dice no somos un país independiente porque dependemos de las políticas internacionales tanto de tipo económico como político ¿verdad? entonces recordemos que el acta de la independencia se firmó pero se firmó porque supuestamente se iba a tener independencia total del país de Guatemala íbamos a tener igualdad íbamos a tener igualdad de derechos íbamos a tener igualdad de todo ¿verdad? pero ella nos dice no somos independientes y aquí nos dice Carlos nos dice no porque dependemos de otros países entonces yo quisiera saber tenemos 45 personas que están viendo esto entonces quisiera yo conocer su opinión el chat recuerde está para todos ¿cree usted o no cree que Guatemala es un país soberano libre e independiente? esa es la pregunta tenemos dos minutos para que podamos contestarla quisiera leer a la mayoría porque creo que todos como tal tenemos pensamientos totalmente diferentes pero creo que en esta parte realmente nosotros tenemos ¿verdad? un poquito de de opinión de opiniones con similitudes ¿verdad? entonces yo quisiera saber qué más dicen las personas que están conectadas ¿creen y consideran ustedes que Guatemala es un país independiente como tal? hoy de forma breve conocimos o dimos un repaso con respecto a la a las colonias a la revolución francesa al periodo al imperio napoleónico como tal también también dimos un paseo sobre lo que es la constitución de Cádiz que nos vino a ayudar un poquito también vemos lo que es ya la independencia como tal por eso la pregunta es esta y nos quedan exactamente unos minutos no no Cruz quisiera saber por qué no Cruz díganme usted escríbanme por qué no aquí tenemos muchos estudiantes que están viendo esto y que me pueden decir por qué no somos un país independiente como la como exactamente se pretendía que con esta independencia nosotros íbamos con esta acta realmente de la independencia nosotros lo íbamos a hacer yo quisiera saber que alguien me dijera a mí por qué por qué cree que no somos un país independiente aparte que ya gracias a Evelyn gracias a Nancy y a Carlos que nos colocaron no igual Cruz solo que ellos nos explicaban que no porque porque prácticamente nosotros pertenecemos verdad de algunas políticas internacionales y también de lo económico que creo que eso es más que todo verdad la economía no económicamente no somos totalmente independientes verdad entonces ese es nuestro punto de vista pero me pueden ayudar los demás los que están conectados en decirme somos un país independiente no somos un país independiente para que así puedan surgir si tienen dudas o si tienen preguntas ustedes no lo puedan me puedan decir verdad entonces en este caso nosotros realmente es como estamos viendo verdad entonces es así como vamos entonces a ir casi finalizando con lo que está realmente esto de la historia de la independencia de Guatemala tengo un video y tengo ya solamente unos minutitos verdad entonces si lo pongo realmente creo que no nos va a dar tiempo a poder terminar de verlo pero es un video realmente de la independencia es un video que nos habla un poquito bueno realmente nos grafica o nos muestran imágenes en lo que nosotros ya hemos hablado acerca de la independencia del acta de la independencia de Guatemala entonces yo quisiera saber que alguien me pudiera decir aparte de los que ya me dijeron somos o no somos un país independiente considerando que realmente pues miren aquí lo que nos dice Cruz dice no no somos independientes porque dependemos de otros países más desarrollados en economía en alimentos en energía y en otros factores verdad pero si ustedes se dan cuenta es aquí donde entonces el acta de independencia realmente pues no tuvo mayor validez verdad porque la idea era volvernos independientes por completo no a medias ni tampoco iniciar con esta independencia verdad entonces es aquí donde le damos otra vista y otro otra observación a esto que nosotros conocemos realmente como esta independencia verdad realmente la idea era cambiar tener igualdad tener igualdad para todos era que pudiéramos ser totalmente independientes y no estar prácticamente depender de ningún un país de nadie más entonces queríamos equidad queríamos una nación con igualdad con equidad verdad una economía bastante buena creo que eso creo que eso nos hubiera ayudado mucho verdad pero pues aquí es donde nosotros vemos que en actualidad todavía persiste eso verdad entonces no hay un acta de independencia realmente tal vez que no dé libertad un poco hay dice Guatemala es libre soberana e independiente verdad entonces recordemos que estamos en un curso en el que analizar es lo que debemos de hacer conocer también para algunos que no conozcan realmente la historia como tal esto es parte de la cultura verdad entonces es así como nosotros vamos casi ya despidiendo nuestro curso preguntando alguien tiene dudas alguien tiene alguna consulta alguien quiere decir algo recordemos que por la noche yo siempre les mando a ustedes lo que son estas diapositivas verdad para que ustedes puedan repasar quizás algunos les va a sonar extraño pero si ustedes o si hay alguien aquí que lleva el curso de historia que todavía no esté integrado realmente incorporado a nuestro whatsapp me lo puede hacer saber y con mucho gusto yo voy a enviarle el enlace verdad entonces yo quisiera saber si hay alguien que quiera decir algo si hay alguna duda hay alguna pregunta para que ustedes para que podamos verdad definitivamente aclararla y hablar un poquito de la misma verdad por otro lado les deseo que tengan un feliz inicio de semana recuérdense siempre tenemos que colocar objetivos que tenemos que definitivamente que tenemos nosotros que cumplir verdad entonces yo realmente antes no sé si hay preguntas hay comentarios algo que quiera decir alguien de lo contrario verdad yo les deseo que su semana sea muy bendecida recuerden que lo que ustedes necesiten con mucho gusto yo pueda apoyarles pues estaré siempre a la orden gracias a quienes siempre están en constante gracias a quienes están en constante participación verdad dice aquí Carla Michelle dice no porque siempre nos basamos en un económico o interés que nos convenga y tendemos a depender de los países las políticas en nuestro propio país dice bueno entonces es aquí donde dejamos ya verdad el curso realmente dejamos esta explicación que fue lo más general posible abarqué lo más general y al mismo tiempo también lo más concreto verdad entonces no sé si no hay dudas si no hay preguntas por favor colóquenme en el chat que todo está claro para yo poder finalizar esta sesión número 10 de historia de Guatemala por favor entonces si no hay dudas no hay preguntas gracias a quienes están en constante actividad si me pudieran colocar si me pudieran colocar por favor si todo está claro entonces por favor colóquenme en el chat que todo está completamente claro fíjense que Evelyn nos dice algo muy importante quizás fuimos independientes en un tiempo pero ahora ya no por tanta deuda económica que han creado los gobiernos verdad entonces tiene razón Evelyn tiene toda la razón verdad entonces quisiera yo preguntarles si no hay dudas si no hay preguntas por favor colóquenme en el chat que todo está completamente claro para darle fin a nuestro curso número 10 de historia muchas gracias y nos vemos hasta el próximo fin de semana gracias y bendiciones para cada uno de ustedes gracias gracias